Lo que sucedió con el Fonden es muy lamentable y lo digo con conocimiento de causa porque al final el presidente de la república estuvo argumentando que había corrupción al momento de ejecutar el Fondo Nacional de Desastres y nunca lo demostró, nunca demostró que había corrupción, nunca llevó a alguien a la cárcel por hacer uso de este fondo de manera ilegal Es lo mismo que lo del aeropuerto, ¿no? Sí, o sea, argumenta, argumenta y argumenta pero no da ningún tipo de resultados en torno a sus palabras y en Michoacán se requirió el Fonden en el año pasado cuando hubo el terremoto se requirió porque mucha de la infraestructura, sobre todo hospitalaria pública, tuvo muchos daños y se requería, o sea, el estado prácticamente con las finanzas a tope pues no podía repararlos en el momento y para eso servía el Fonden y para eso servía el Fondo Nacional de Desastres